Caras de desesperanza y preocupación reflejan los pequeños comerciantes de la central de abasto de San Pedro Sula. A muchos de ellos los agobia pensar cómo pagarán los productos si no tienen ventas. Recordemos que la mayoría de estas personas luchadoras trabajan con créditos. Hombre, porque no hay compradores, no hay nada. ¿Están preocupados ustedes? Claro que sí, como toda la gente preocupada. ¿Cuál sería la ayuda que tendrían que darles a ustedes? Ay, que no, no podemos pedir ayuda porque no lo dan, que es lo que pidamos. ¿Qué están haciendo con los productos? Ah, productos que vendemos los vendemos y el que no los botamos. ¿Están botando los productos aquí? ¿Cuánto tiempo dura más o menos este producto que usted vende? Dos días. ¿Dos días? O sea que entre sábado y domingo usted se le va a arruinar este producto. Sí, se arruina, se bota y el lunes se bota. Todo eso ya mañana pasado se bota. Exacto. ¿Y ya cerraron el paso ahorita? Ya cerraron, ya nosotros ya los vamos, ya vamos a tapar paridos también. Sí vienen pero no los dejan ingresar, los dejan ingresar un rato en la mañana. Ya a esta hora ya, la venta ya se fueron abajo ya. ¿Están decepcionados de esto? Sí, estamos tristes porque situación perra y perdiendo el dinero. ¿Les han venido a brindar algún tipo de ayuda a ustedes? Que son algunas de las personas que más están perdiendo. La terrible situación ha provocado que tengan solo tres días de ventas y esto ha provocado que la mayor parte de sus productos se dañen y terminen en la basura por el cierre estipulado por las autoridades. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.